yo soy más cariño escuché un tropez y era un topazo que le dio no se peleen maten se dijo hasta la oreja como me dijiste amigo la celata la oreja el mancarrón mira cómo toma agua toma agua tomate quise decir estaba pensando en el agua el chiquito le va a tupir a los caras no respeta a tu padre te falta ahora va a andar faltando el respeto un pana macarena deja hinchar las pelotas que te has hecho la permanente ahí a dónde fuiste que peluquería abajo les falta poco para la peluquería ustedes que apriete un poquito ojo calep amigo venga amigazo mirá que me encuentro aquí o atorrate bien el hijo de oscar este es el verdadero hijo de oscar el amigo que le mirá lo que está de gordo lo creamos guacho el amigo porque no sé cuál de estas atorrantas que hay aquí no lo quiso amigo acá está tu hijo el pana calep y el pana oscar mira el pana oscar y el pana calep díganme si no son igual es el hijo de un pana anda anda me buscando topar que te dije ya cualquier día lo voy a meter para adentro ya que se crie con el resto amigo calep vamos 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 conmigo me voy con el calep yo dejá los locos caras ya que se haga cargo de la majada vamos amigos vamos vamos con el amigo caleros vamos demasiado por hoy acá lo sí venga amigo allá se están trompeando mirá 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 es la torrante con con macarena mirá 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 un revuelo hacen mirá por qué esperan que yo me vaya para ver ese show pero qué bárbaro es el amigo que lee el amigo calé y así termina la tarde los principios nos vamos a tomar unos mate la cocina cocina leña me voy demasiado nos estamos viendo gente